Ulises Lara, el encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, confirmó que Miguel N., el asesino de la joven María José, podría ser un presunto feminicida serial. Después del cateo en su departamento, agentes encontraron distintos indicios que lo relacionan con otros crímenes y desapariciones. Uno de ellos, al parecer, era un diario sobre los homicidios. Servicios periciales ya se encuentran trabajando en la identificación de los restos humanos que encontraron. Sobre el número de víctimas, no se quiere dar el número exacto por respeto a las familias. El hallazgo que aquí la propia semana pasada le dimos a conocer podría incluir algunos cráneos, restos humanos, había también algunas armas que podrían ser o también algunas herramientas que podrían ser parte de estos homicidios. Verdaderamente un asunto macabro, por decirlo menos. La existencia de un posible feminicida serial, quien estaría relacionado con la desaparición de varias mujeres, se hallan libretas en las que posiblemente se documentó información de las acciones que llevó a cabo Miguel N. en agravio de algunas de las víctimas. En sus redes sociales, Miguel N. publicó un poema titulado Te extrañaré. El texto fue publicado el 25 de octubre del 2015, meses después de la desaparición de Frida N., quien se presume podría ser una de sus víctimas. En él se leen algunas oraciones como y la brisa ligera del lugar se llevaba a tu cuerpo, pequeñas partículas suspendidas en el aire que volaban a mi alrededor, partículas que alguna vez aspiré y otras tantas penetraban en mis ojos.